Mira lo que hago y escucha lo que he dicho Volví Yo fumo sincero y yo quiero en el mundo tuve y mi fe Somos décadas Volví Mira lo que hago y escucha lo que he dicho Volví Yo fumo sincero y yo quiero en el mundo tuve y mi fe Permitó Somos décadas Volví Pero ahora con más poder y decidí Que nadie me va a vencer Y a mi gente por siempre le casaré O canqueira en los datos o se las tengo otra vez Tengo otra vez Tengo otra vez Tengo otra vez En la pista Es hora de perrear Están locas porque el DJ empiece a tocar Dale al dembow pa' que la chica se pueda excitar Que enseñe como alcohol y yo entretener viendo lo que ella tiene Me desespero si se me pega le hago un nene Chica tú no te altere Es que en verdad estás dura y eso no lo niegue Tus curvas son placeres Preferiría tenerte aquí que a un Mercedes Chica conmigo nadie puede Es que en verdad tú eres una diosa entre todas las mujeres Lo que te falta y tú no tienes Es un macho como yo pa' que tú veas como te vienes Chica te hago un reto Que no te atreves Te invito mano a mano de caricias y placeres Llevarte donde nadie puede Y acariciar tu cuerpo entero Excitarte a ti te conviene Mujeres en la pista Es hora de perrear Están locas porque el DJ empiece a tocar Dale al dembow pa' que la chica se pueda excitar DJ Ponle música Mujeres en la pista Es hora de perrear Están locas porque el DJ empiece a tocar Dale al dembow pa' que la chica se pueda excitar DJ Ponle música El DJ empiece a tocar la chica se pueda excitar El DJ empiece a tocar la chica se pueda excitar El DJ empiece a tocar la chica se pueda excitar El DJ empiece a tocar la chica se pueda excitar El DJ empiece a tocar la chica se pueda excitar